Este es el ejemplo número 3 de una progresión animética Dicen que era una progresión animética, el cuarto término es 0 El término número 42 es igual a 1,95 Y el último término es más de 195 Nos piden encontrar el término A1 Y el total de los términos que tiene esta sucesión o progresión animética ¿Cómo lo hacemos? Acuérdate nuestros datos Tenemos que el término cuadro es 0 Entonces tenemos que A4 va a ser 0 El término 42 es menos 95 Y además tenemos que el último término, o sea el término A1 A1 va a ser igual a menos 100 de una progresión ¿Cómo podemos construir esto? De acuerdo a la definición que tenemos los términos de una progresión animética Tenemos que cualquier término se puede escribir de esta manera Si nosotros escribimos todos estos términos en función de esta definición Vamos a llegar al sistema de ecuaciones ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces tenemos que, para el primer caso, A4 Si regresamos a A4 acá A4 va a ser igual a A1 más 4 menos 3 por D ¿Cuánto vale A4? C Todo esto es igual a 0 A42 Podrían que sea todo eso Podrían que decir Podrían que el primer término es A1 más 42 menos 1 Que es igual a menos 95 ¿Qué tenemos aquí? Un sistema de ecuaciones Toda ecuaciones, 2 variables El sistema tiene solución ¿Cómo hacemos esto? El método que ustedes tienen ¿Rentajo de una ecuación? 41 a los 3 Encontramos la diferencia igualzana Ahora nos trata de encontrar el término a su 1 Lo reemplazamos en cualquier hueso Tenemos que a su 1 Más 3, t Se va a decir A su 1 va a ser igual a Menos 3, t A su 1 va a ser igual a Menos 3, por t Y tenemos el primer término de nuestra Eso es lo que nos piden encontrar Tenemos el primer término de historias Ya nos piden encontrar el número de términos de la ecuación Este número se lo certificamos Nos va a dar Menos 5M Y el otro número se lo certificamos Nos va a dar Menos 5M Y la otra número se lo aplicamos Nos va a dar el número de términos. ¿Cómo encontramos el número de términos? Nosotros sabemos que el término a sub n es igual al menos esto de la vez que es 1. Entonces la cuerda de esto lo puedo adquirir de esta manera. Entonces tengo que el término a sub n va a ser igual al enlace 1. A sub n menos 1 por d. ¿Cuánto vale a sub n? Menos 125. ¿Las 1 cuánto vale? 15 medios. El término n es la b, la b que estoy buscando. Menos 1 por d. D vale menos 5. Aquí queda una ecuación de primer grado con variar el cósmica n. Si nosotros resolvimos esto nos debería dar que n es igual a 80 n. Y aquí tenemos resulta nuestra, este ejemplo 3, aprendizaje a n. Entonces nos pide encontrar el término a sub n. ¿Cómo lo resolvamos? ¿Cómo lo sistema de igual ser? Encontrando, escribiendo cada término, como la definición lo dice. Y según el número de término, lo hacemos con el último dato que nos da, que a sub n es igual a menos 125. Nos queda una ecuación del primer grado con variar el ejemplo de una n. Si nosotros dejamos, nos da que n es igual a 80 n.